qué tal amigos nos encontramos en la feria de su pata la segunda del año 2023 y me encuentro al primer señor el que madrugó acá porque madrugó tanto a cuadrar el carralito para que llegue el ganado así regálame su nombre hernando moreno todavía de su pata su merced que trae hoy unos novillitos pero usted no se pierde ninguna feria no 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 y le gusta venir en la feria aquí es muy buena y llega mucha gente mucha gente y la pasan sabroso y sabroso se toma la águila póker no toma por acá sí claro también y whisky y hacen negocios y echan risa y viene el alcalde pero entonces su ganado de que vereda viene de monte dulce monte dulce son la verdad es que ganado es normando les encontramos con el responsable igual es el el jefe de la oficina y capachos así él diga que no con quien tengo el gusto muy buenos días mi nombre es gustavo casallas yo soy médico veterinario responsable de la oficina de capacho y pues tenemos a cargo una jurisdicción de siete municipios municipios de san cayetano paime villagómez vergara su pata y pacho bueno y entonces la palma caparrapi y jacopí la palma caparrapi topaipí y jacopí pertenecen a la oficina local de jacopí es otra jurisdicción muy cercana acá también de la región del río negro bueno y hoy por qué están acá bueno la importancia de la presencia del ica es a nivel sanitario nosotros somos un ente sanitario y lo que hacemos es la verificación de los requisitos sanitarios de este mercado ganadero en especial pues por el tema de bovinos de que haya un cumplimiento de movilización a través de las guías de movilización y pues de que no haya ninguna enfermedad presente acá de control o de reporte obligatorio le hizo entonces para atraer unos animales debe tener el previo registrado qué beneficios aparte de poder mover los animales tiene tener un previo registrado bueno adicionalmente digamos nosotros como ganaderos en la región y en el país todos deberíamos tener nuestro previo registrado porque porque somos ganaderos somos productores avícolas somos porcicultores entonces la necesidad de tener todos los predios al día es muy importante precisamente por eso hoy en día la normativa lo único que nos solicita como tal para registrar los predios es la fotocopia de la cédula y la información básica del predio esto pues nos trae el beneficio de poder conocer trazabilidad los movimientos de los animales en la región en el país y adicionalmente que nos abre la ventana a puertas de exportación y pues diferentes mercados en las diferentes regiones del país a listo para una señora decía que lo de los predios le parecía bonito porque era una forma de evitar el robo de ganado nadie puede llegar un ganado que no sabe de dónde salió no exactamente lo que buscamos es que se haga un control del avijeato un control a la móvil un control también pues de seguimiento de las movilizaciones en el país eso permite un acompañamiento a través de la autoridad policial también pues para hacer esa verificación de requisitos de dónde viene y para dónde va listo entonces ya sabemos tenemos toda la información entonces cualquier cosita uno va a la oficina y capacho se pueden las humatas de las alcaldías si también lo podemos hacer nosotros tenemos convenios firmados con cuatro humatas a la fecha con cuatro alcaldías municipales que son la alcaldía del peñón la alcaldía de villagómez la alcaldía de vergara y la alcaldía de zupatán pues a través de ellos son como una gestión conjunta que hacemos para poder hacer trámites para poder adelantar sus guías de movilización los registros de los predios o cualquier duda inquietud que tengan con el mayor de los gustos en cualquiera de estas oficinas o directamente en la oficina local y capacho ya tengo casi